Tengo varios saludos, Inés Berna Barrueco de Colonia Cerere, le mandamos un beso muy pero muy grande porque nos mira siempre, tiene 13 años. A Mateo Rugura de Neuquén, también un beso. Por acá tenemos a Eduardo y a Comela, un abrazo. A Darío e Ivón, son de Corrientes. A Juanchi que dice mirar siempre el diario de medianoche. A Flor que cumple años y a Uriel que es su novio. A Joel Rojas, a Pedro y Matiniano de Banfield. A Freddy, le mandamos un abrazo grande. A Fabiana Ihorne, a Martín y los Pinchis. Algunos de los saludos que teníamos para el día de hoy.